Comienza Y todo el mundo Vamos a empezar Quiero ver a todo el mundo en el trincito Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Hasta la otra punta Hasta la otra punta Y despacito Hasta la otra punta Hasta la otra punta Y despacito Todo el mundo al trincito, nadie Subí afuera Todos al trincito Hay que alcanzar, alcanza, alcanza, alcanza Alcanza, alcanza, alcanza Sigue marchando, sigue marchando Cuánta más gente Más gente al trincito Vamos al papá, dale Y marchando Esa es el pasillo Sigue marchando, sigue marchando Sigue marchando, sigue marchando Sigue marchando Y a los Nachos Ahora el trincito Todo el mundo con las manitas para arriba De un lado para el otro De un lado para el otro A los Nachos ¡Adiós! 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 Gracias.